En esta sección os contaré los sitios más in donde podréis ir en Madrid y en esta ocasión le toca el turno al Barrio de la Justicia. El primer rincón secreto que quería descubriros aquí en el Barrio de la Justicia es nada más y nada menos que el show rompienda de Sister Jane que está en Plaza de las Salesas 9, segunda derecha. Y en esta firma nacida en Londres y diseñada por una chica española con mucho gusto podréis encontrar ropa muy trendy a unos precios increíbles. Os voy a enseñar algunas cosas. De Sister Jane me vuelven locas todas sus camisas y quería enseñaros aquí algunas. Por ejemplo esta de color nude, que para que consigáis un look perfecto la combinaría con este micro short invernal de tela de tweed. Y de tela de tweed también tenéis este traje que me gusta tanto para la noche como para el día según como combinéis los complementos, que es algo muy importante. Y otra de las piezas fetiches de Sister Jane son chicharretas, por ejemplo. Esta a mí me tiene locamente enamorada. Tampoco podía faltar su mini colección vintage que son piezas antiguas que podemos adaptar a nuestra época como este traje rojo muy, muy llamativo. Y después de pasar una mañana intensa de compras por favor dejarme que pare un ratito para comer y he elegido este sitio, Olivia te cuida porque es el mejor lugar donde comer bueno y sano. Bueno, qué hambre tengo. Además estoy encantada porque sé que la mayoría de los ingredientes que utilicen aquí en Olivia te cuida son ecológicos con lo cual qué mejor forma de comer sana y equilibrada. El lugar perfecto del barrio para encontrar perfume en todas sus gamas es la tienda de Beaumont. Y aquí estoy, dispuesta a enseñaros todo. Podéis encontrar desde velas de olor, jabones, perfumes personales y en fin, de todo. Bueno, me quiero comprar una vela de ciltrudón pero no sé cuál elegir. Así que voy a empezar a oler una por una a ver cuál elijo. Esta es de naranja y vainilla. A ver... Mmm, esta me encanta. Así que la apuntaré en la lista pero vamos a ver porque va a ser difícil de elegir. Olor a ropa blanca. Uy, esto me recuerda cuando mi madre... En la época de mi madre que lavaba las sábanas y olían... Mmm, increíble. Pues aquí tenéis una vela. Y ahora voy a entrar en otra de las tiendas más cool del barrio que es Pez. Y de la tienda Pez me gusta todo empezando por la arquitectura que como veis mezclan columnas de hierro, madera y también suelo hidráulico. Además, por supuesto, de la selección ideal de ropa que tienen que la vamos a descubrir ahora. Vamos. ¡Vamos! Espero que hayáis disfrutado con esta mini guía del Barrio de la Justicia y nos vemos en la próxima. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!